Luces azules te ponen nervioso, te paran los perros rabiosos, se ponen ansiosos y no encuentran na' Como si estuvieran en celo, te trato una perra baboso queriendo follar Ni hachis ni hierba nos vaya a quitar, lo tenemos guardado, te quedas con ganas chaval Ni una multa yo pienso pagar, tenemos experiencia pa' eso y pa' más Hay que ser nazi pa' ser nacional, guardia civil, mozo y local Soy esa bruja que coge madera para quemar, que el pueblo no pase más frío Si quieres pararme, acaba conmigo, coge esa pipa ya y méteme un tiro, soy el dolor de la suegra querido La multa civil en la carretera, corta la calle, un dolor le diera Cuerpos de seguridad en el estadio, en la puerta al final confetí se le cuela A mi colega le piden tres años de cárcel, por combatir el fascismo en las calles La sangre me arde, la rabia me sale, la rabia del pobre que nace de lado Pero parecía que nunca iba a pasar, nada más que toquen el fútbol verás tu que plan El volcán brotará, llegará como un gran huracán, no sabrán a quién atacar Pero pa' eso estarán relucientes, uniformes y cabeza al frente Ya no solo arrestar, ya también juzgarán para ahorrar gastos al contribuyente Tira tu placa, la pipa atrás de la que hace falta Todos le quitaron las armas, pero volveremos a fabricarlas Tira tu placa, marca tu jefe con su corbata Luego ven y muéstralo en la plaza, que todas veamos que ya has dado la cara El poder caerá, las calles arderán, hasta convertirlo en ceniza total Si no hay justicia no habrá autoridad, la clase obrera se va a levantar El poder caerá, las calles arderán, hasta convertirlo en ceniza total Si no hay justicia no habrá autoridad, la clase obrera se va a levantar El rollo de siempre, las manadas de nazis sonrientes Son guardias civiles y son jueces ¿Qué te parece que estén a tu lado violando a la gente? Y caso siguiente, quiero un máster igual que Cifuente En la calle a todos los insurgentes El público asiente, mientras me dices que es que es el prudente No me caliente, tus derechos parecen ausentes La ignorancia, el dolor más hiriente No lo perdiste todo, de repente el sistema te miente Señor agente, con usted no seré tan paciente El porqué ya creo que es evidente Es el confidente de aquellas personas que adorfinan mentes El poder caerá, las calles arderán, hasta convertirlo en ceniza total Si no hay justicia no habrá autoridad, la clase obrera se va a levantar Tira tu placa, arca tu jefe con su corbata Luego ven y muéstralo en la plaza Que todas veamos que ya has dado la cara Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Que ya has dado la cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!